Bien amigas y amigos está con nosotros Luis Díaz, Luis Díaz no nos dice nada pero si hablamos de su nombre artístico al cómic, el imparable, tiene ya camino recorrido en esto del arte, en esto de la interpretación como cantante por supuesto, entonces él estuvo antes conformando un dúo por uno de los suyos que optó por retirarse, pero vamos a dejar que él sea quien nos cuente todo esto en su trayectoria desde su inicio, al con el imparable, cuéntanos, al con Buenos días para todos los oyentes que me están oyendo aquí, muy agradecido por la oportunidad nuevamente, es la segunda vez que vengo para acá, la primera vez que vine vino como dúo, con un compañero llamado Stanley que yo confundí con él y bueno, por aquí problemas, por aquí motivos, bueno, se retiró de la música y ahorita estoy como solista nuevamente Fíjate que me llama la atención Alcon, que supuestamente a ustedes les fue muy bien con ese primer disco, con esa producción, tuvieron éxito, eso fue al comienzo del año 2015 pero entonces, ¿por qué? es extraño, ¿no? ¿por qué Starling decidió retirarse? Bueno, por causa de decirlo, nosotros el año pasado 2015, nosotros empezamos nuestra Comodú, nuestra primera producción de ocho temas y bueno, gracias a Dios, nosotros nos fue bien en esa producción, nosotros recorrimos, el año pasado recorrimos la emisora de Villa de Cura, la emisora de acá de Caguas ¿Al que estuvieron también? Al que estuvimos aquí también presentes, Comodú, y también salimos en el periódico, en el periódico, fuimos para la televisión de Maracá, en diferentes partes nosotros visitamos Comodú Ay, ¿por qué Starling? Entonces decidió seguir otros caminos Bueno, él tomó la decisión de, o sea, de separarse de mí, o sea, de él seguir su rumbo por el motivo que, como la música, lo de la música es fuerte, se necesita sacrificio, se necesita empeño, se necesita dedicación pero hubo un tiempo, ¿verdad?, que él se desanimó y dijo, concha, le me buscó, me di para agradecer, mira a Luis Alcon Yo quiero decirte algo, yo no quiero seguir más en la música, yo le pregunto, ¿por qué?, concha, de que la cosa está, la crisis, la situación está muy difícil y para eso hay que tener mucho dinero, hay que tener demasiada paciencia, hay que tener tiempo para ir, para la emisora, para llevar la música, para uno que se conoce y sabe que uno no se va a hacer famoso en la noche, la mena en el coche, es decir, tiene razón y no, y por eso yo no, no, no quiero seguir más en la música, tomé la decisión de no seguir cantando más y ahí yo, bueno, bueno, respeto tu decisión, pero yo respeto su decisión, bueno, yo, bueno, a mí me gusta la música porque yo, la música la tengo en la sangre, la tengo en las venas y es algo que está dentro de mí, que yo no, así me vaya mal, así me vaya bien sea como sea, bueno, yo no abandono la música para la, y por eso que yo tomé la decisión y, ah, bueno, respeto la decisión de él y, bueno, me quedé como solito nuevamente Afortunadamente tú sí tienes, ¿verdad?, esa dedicación, ese empeño, esa perseverancia y, eh, preferiste seguir dedicándote a la música, ¿no?, ojalá que, eh, logres tener éxito porque, como tú lo dices, ¿verdad?, hay mucho sacrificio, como te lo dijo también a Starling que optó por, por tomar, eh, nuevos caminos entonces, eh, te auguramos éxitos entonces el tema amor y descontrol estuvo sonando, ¿no?, pero hoy día, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? cuéntanos de tu nuevo éxito, de tu nueva producción bueno, eh, después que yo, nosotros, él tomó la decisión de separarse de mí nosotros, el año 2015, el año pasado, en noviembre yo, como solista, grabé un tema que, quizás para ustedes, los que me están oyendo quizás va un poquito fuerte para ustedes pero el tema del título se llama Perra con Sarna es un tema, le coloque el título así porque el tema es un tema chistoso, ¿verdad?, es un desbodo dominicano que yo, un desbodo movido, pues, electrónico y también el mismo noviembre, el mismo mes de noviembre, nosotros, yo, grabé con mi equipo de producción, grabé ese tema y grabé el video oficial también en los baños termales de San Juan de los Moros de ese tema, como solita ese videoclip, está rodando en las redes sociales, por YouTube si, ese videoclip, el, está ahorita, está en YouTube y gracias a, a todos los colaboradores de San Juan de los Moros la licenciada Luisa Tavares, la presidenta de Fundacultura el señor Julio Oliva, todos los que nos apoyaron para nosotros realizar ese video, en los baños termales, gracias a ello nosotros podemos lograr ese objetivo y ahorita, tiene aproximadamente casi 2.500 reproducciones del video en YouTube vamos a escuchar esto certero, ahí está